Es increíble, es increíble lo que los sujetos como este pueden llegar a hacer para conseguir likes. No lo culpo, claro que no. No, al contrario. Está metido hasta como el pelo en la sopa, ahí tiene que estar siempre. Y esa es parte del éxito de Walter Araujo. Sí, mírelo dónde está. Estoy hecho mierda de la nuca, ¿verdad? Pero ahí anda con una cantidad. Mire, mire, ¿y usted? ¿Y quién se va a comer todo ese apio? ¿O qué sopón van a hacer? Porque eso es un montón de apio. ¿Para qué querrá tanto apio Walter Araujo? Ahí se puede. Mire, ahí le están dando al marciano alimento para tirar una conspiración contra usted. ¡Sí! ¿Usted conoce al marciano? Pues, que pienso en usted más que en una mujer. Anyway, pero qué bien. Lo felicito y espero que se mejore porque imagínese, le han dado en la neck. Ha, 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 ha. ¡Gracias!